Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Está lava! ¿Por qué está lava? ¡Gracias! ¡Gracias! Messi ¡Bailen! ¡Así me quiere! Sí. Ay, gracias a Dios, yo hoy estoy libre, todos tú. Espératele a la pierna. Bueno, vamos a tes Business. Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Como usted Venga para acá Venga a bailar Estoy solo, solito Hoy no ha venido Vamos a bailar Quiero caminar Bien bajo Buenas tardes Vamos a bailar 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 Se me lleva Roberto Sánchez ya le bajó Dijo la chica que tenía 14 años Ya le bajó a 10 años Roberto Sánchez ¿Y esta Roberto? ¿No te marquita ahí? No, no, no está todavía Y es pajero antes de Roberto Sánchez No le creen nada No le creen nada Hoy se hizo moderador De mi canal Hoy se hizo moderador Ah, él solo se va a moderar Porque es como que menos Manita caía Ya no le ready Ya cuando ya no quieren hablar No le falta Ay conchado Cabrón Buenas tardes A ella es para ricos vitales, saludos, amigos, hasta el pan y bienvenido, Enrique, a ella, a ella, a ella, a ella, la señora, dijo, la colocha que esta embarazada, dice, Cristiguera, bueno, esta embarazada de aquel, de Yuna, esta embarazada de la colocha, buena, pero quien esta embarazada de la colocha? hasta Basil dijo anoche, de Sergio Basil, de Sergio Basil, vamos, que no me voy a estar embarazada de Jorge, callejando, no voy a ser abuelo todavía, pero aquella que no es el enamorado de ella, ay no, dios mío, estos dichos es pena, esto me vamos a mentirar a todos, a todos, saludos, saludos, muchas gracias, adiós,